Buenas tardes amigos de YouTube, yo soy Gandayas de Centro Bien, este nuevo gameplay de Terraria Nuzlocke Miren otro, a ver cuál está mejor Este es intenso, 12 de daño Y este es furioso, 12 de daño, menos coste Es lo mismo prácticamente Osea Bueno, 20 de coste de mana es bastante, aunque en realidad Como no lo estamos invoque, invoque pues no tiene nada que ver El coste de mana, entonces, que suerte que me haya salido ahorita matando A un slime cualquiera, eh De hecho la otra sección, matamos un slime cualquiera, listo Bueno, estamos yendo a farmear arañas Y tengo que ver exactamente dónde está, porque no me acuerdo Llegué de casualidad y dije, chingue Las arañas ahorita en el hard mode son bastante Ah, mira, es todo por aquí abajo Son bastante difíciles de matar y Pues básicamente te dan los colmillos de araña Con los que te puedes hacer una armadura Y muchas cosas interesantes Incluyendo lo que es una varita de invocación de arañas Que está bastante genial Y otra varita de invocación como de una torreta de araña Algo extraña, que es como que la araña madre Que tira arañitas o algo así No recuerdo muy bien, pero bueno, todo eso Chicos, muchas gracias porque ya somos más de 900 personas en el canal Estoy bastante alegre y feliz por esto Y de hecho ahorita tengo cosas que hacer mañana Por eso estoy grabando a esta hora Porque iba a grabar mañana temprano Pero pues son ahorita las 3 de la mañana Como casi siempre Pero pues eso, tengo cosas que hacer mañana Voy a salir con mi familia Entonces pues decidí grabar ahorita que me levanté Ya dormí un rato de hecho Así que pues bueno Ahorita estoy hablando bajo porque todos están dormidos Entonces si no me escuchan bien, disculpen desde ahorita Así que pues bueno Vamos a estar investigando un poco aquí Los alrededores Porque creo que no le atiné a donde tenía que ir Me confundí por andar hablando y haciendo muchas cosas Como pueden ver tenemos al hombre lobo aquí como mascota Y al pequeño baby slime Ayudándonos como invocación Este slime pues ya vieron como me lo dieron Y el hombre lobo pues en la última luna llena que hubo Básicamente aprovechamos Y nos fuimos a lo que fue nuestra Máquina Estructura para mobs Si, para hortans o lo que sea O sea, allá Bastante fácil y rápido Podemos conseguir las cosas A ver, alguien está muriendo allá Y Si Y a donde voy más que nada Ok Está bastante lejos donde yo voy Pero pues ya Ya vi Ya vi Tenemos muchas cosas por hacer todavía en Terraria No crean que no Pero Ahorita sinceramente estoy algo emocionado con los otros dos juegos Porque básicamente son nuevos Y Ya O sea Solo porque son nuevos Y pues Ah Diablos Me estoy haciendo daño en el agua Creo A uno hoy lo va a matar de a poquito Ahí está Vamos a agarrar las cosas Y nos vamos Hasta ahorita Este es el mejor ataque que tengo Por lo rápido Porque pues en cuestión de ataque La espada es la más fuerte Pero en cuanto a velocidad de ataque Este es el más rápido Entonces A mí me conviene la velocidad Antes que el poder Porque mientras más rápido Ataquemos Más veces atacamos en un mismo tiempo Entonces pues me conviene más Estoy casi a punto de morir No lo había visto Diantres Escalato Maldita escalato Lo único malo Que yo le veo A esto Que nos reduce la posibilidad De encontrar De que nos den las arañas Lo que queremos Entonces Eso es lo único malo Vamos a ver por dónde está Y por dónde vamos a ir Ok Apúrate A ver Yo agarré Te las arañas Creo que aquí abajo Porque estábamos Bien Aquí hay muchos Mops Hostiles Ahorita sea ¿Vas a matar en serio? Bueno Ya nuestro Mops Nuestro Slimey Lo está matando Poco a poco Mientras yo me recupero Porque me está dando En la torre Afortunadamente Como tiene el Slimey Lo está atacando Pues a nosotros La recuperación Que nos da la armadura Es infinita Como pueden ver Entonces Como que Síguelo matando Slimey Vale Me encanta Me encanta Es Slimey Aunque No es la invocación Más fuerte Está también La del diablito Está también La de las abejas O sea Tenemos varias invocaciones Que escoger Si me escuchan Así medio apagadones Porque me acabo De despertar Para grabar Básicamente A ver Quiero saber Donde diablos Fue que me metí Hace rato Para agarrar Las malditas arañas En serio No me acuerdo Me acuerdo Que había una pequeña fisura Así chiquitita Hasta ahí abajo No fue en este Fue en este De acá Ya lo vi Ok Pues vamos para allá Vamos a repartir Un poco de estas cosas Porque se mueran A ver si de paso Me dan algo Los culeros Que no me dan nada Ok Vamos a llegar Listo Llegamos Ahí está Aquí No No quería entrar No quería entrar Me quería quedar afuera Diablos Así Y Y Y Donde está la roca Donde está la roca Es que así No me atacan Las malditas arañas Entonces Pongo esto Por aquí Así Ahí está Así yo les puedo atacar Y ellas me atacan Creo que tengo que quitar una O algo así Pero no vienen las malditas A ver Necesitamos una antorcha Para poder ver Lógicamente Lógicamente Ahí tenemos Nuestra pequeña Nuestra pequeña slime Por ahí adentro Ahí se fue El slime A matar Creo que esto No va a hacer nada Entonces Vamos a tratar De probar otro A ver Estas cosas pasan Por aquí Y en tres Pero voy a tener Que hacer hueco Al fin y al cabo Como ven Vine aquí Les digo Vine por aquí Y empecé a matar Ahorita no sé Por qué no están saliendo Los malditos Es porque hay mobs Alrededor Ahí está Ahora sí Lo estoy pegando Lo que no me gusta De esta arma Que es un poco lenta Es el detalle Ahora sí Puedo echar Mis nubes Para acá Ahí está Perfecto Ahora ¿Quién viene? Mr. Aranus Ahí está Así yo no puedo pasar Perfecto Perfecto A ver Igual Y no han spawneado Porque aquí Tengo un señor Que me está Zingando Perfecto 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 Vamos Aquí Ahí está Mire Ya empezaron a caer Las arañas Que lindo Colmillos de araña Vamos a dejar Que spawneen Ahí viene un señor Con armadura Que se muera Con la lluvia El maldito Creo que al final Nuestro slime Lo está jodiendo Eso parece No los deja venir Tranquilos Muera Así me gusta Y luego Tengo que entrar No, no, no No, no Uf Uf Las decenas Las decenas Vientres Ya casi nos morimos Afortunadamente El slime Está atacando Allí a algo Y nos está Haciendo el paro Porque si no Vamos a irnos Tantito Para que el slime Venga conmigo Perfecto Así deja venir A las arañas Para acá Hey amigo araña Que estoy Aquí viene Un murciélago Suicida Una araña También Va a morir A su madre Subirme Mi poción Está muy baja A ver ¿Cuánto necesito? Es que no sé Ni siquiera cuántos Necesito un montón Yo creo A ver si no Morimos aquí No sé si puedo Hacer armas Con esto A ver Vamos a irnos A armas A ver si esto Responde Porque está Medio Laca Siempre en hard mode Como que empiezo A fallar Todo este asunto A ver Aquí debe estar La varita de invocación Si no me equivoco Las arañas Ya debemos Pasar a Armas mejores Ahí están Las varitas de invocación 16 24 WTF Vamos a necesitar Horas De nuestro tiempo Aquí 16 24 Son 40 Ok 40 Más 8 Son 48 Más 16 Otra vez 50 62 Creo Más 12 74 WTF Son muchísimas Son muchísimas Pero bueno Si todo va bien Aquí las vamos a conseguir Tranquilamente Igual y conseguimos Algunas otras cositas Tengo que irme Para abajo En serio Creo que si voy a hacer Para conseguir Unas cosas Voy a hacer Una especie De Pasadizo Aquí secreto No tan secreto Esto se está atorando ¿Qué pedo? Trasho Oh Diablos Siempre me molesta La pinche batería No me digas que Se reinicio Uff No, 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 no No hagas Chimaderas Quiero Agarrarlo No 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 esqueletos, a ver, a ver, a ver, yo creo que tengo que poner piedra ahora, para poder seguir farmeando aquí, y así, así puedo bajar, y puedo estar aquí arriba, tranquila manta, aunque siga matando ya estos esqueletos, total, no sé si pausar el video, porque bueno, quiero que vean ustedes, por si muero, porque en realidad, no soy medio, no hay que ser muy kamikazis en esta cosa, hay que esperar, ahí viene otra arañita, pero, ah, mis tormentas, ahí está, así morirá, muere, 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 perfecto, y bueno, poco a poco vamos a ir obteniendo las cosas que queremos, ya son apenas 14, miren, ya medito, algún día lo obtendremos, o sea, este pobre no puede subir, al parecer, bueno, no al parecer, se quitan las nubes, entonces, hay que estarlas poniendo frecuentemente, o se quitan cuando yo me voy, no, pues no se quitan cuando yo me voy, bueno, que sigue matando ahí el esqueleto ese, Slimey, vamos al aire, bueno, eso es lo que quiero hacer durante mucho tiempo, entonces vamos a investigar un poco más la zona, porque necesitamos igual minerales, y no tenemos minerales, ahorita sigue este de acá, que es mitril, mitril sigue, entonces ya con este pico lo que ponemos, claro, no podemos conseguir, por lo menos, intentarlo, si lo encuentro, ok, genial, me voy a las puras trampas, papu, vamos a ver los gritos morosólogos, van a bajar mucha vida, aquí creo que hemos estado, no sé, parece que no, todo parece indicar que por aquí no hemos estado, muy bien, aquí hay mitril, justo lo que estábamos buscando, aquí hay un maldito esqueleto que nos está bajando bastante la vida, ahí viene una especie de araña aglota, nos va a bajar mucha vida, what the fuck, ya mero morimos de nuevo, no puede ser, esto no, pero bien, a ver, ese de ya no estoy seguro que sea, bueno, así es, ven acá, no me sale lo que quiero, pero en fin, esto es lo que hay, así que, vamos, oye, mira, esto es muy interesante, se lo llevo, esto también me lo veo, es por lo que vine y que se muero, bueno, me faltó uno, uno, muy trill, velo, 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 dos, uno y lo matan, tres pasos, un pulidor de armadura genial, aunque no se, por último, bien, este va a ser mi siguiente tumba, ya sé que está mal pensar, es mi siguiente muerte, pero, esa va a ser mi siguiente tumba, a ver, vamos a quitar esto, esto ya no lo necesito, en realidad, es una porquería, esto tampoco lo necesitamos, bien, pues no, tampoco, muy bien, tenemos pulidor de armadura que igual nos va a servir en una futura ocasión, pero vamos a seguir mirando, yo sé que, miren, aquí hay un poquetito de metril, que cada poquito cuenta, cada poquetito cuenta, gracias, miren, creo que aquí, no sé si ya habíamos venido, parece que no, no, genial, nuevo, espero, de verdad, todo mi ser, y no, ya me sale, un espejo, en serio, en serio, quiero las botas, conchas, no, tampoco, bueno, ven, aquí hay telarañas, eso quiere decir, otro nido de arañas aquí abajo, bueno, voy a quitar todo esto para agarrar el metril, que es lo que me interesa, más que nada, porque eso no ahora lo tiene, nada más, estamos jodidos, chicos, me encuentro tres cofres en un solo botas, y ninguno tiene las botas, solo me faltan las pinches botas, en serio, miren, aquí hay, pero no tenemos espacio, en serio, bueno, vamos a quitar este, ya con esto lo debes agarrar, perfecto, adamantita, en siguiente ore, así que, bastante bien, con la mano, nego adamantita, adamantita, más trabajo, porque quiero, investigando un poco la zona, yo sé que casi no vemos nada, de hecho, vamos a ponernos esto, repito, ahí está, así, ya vemos un poco más, ya cuando venimos a pelear, nos repitamos, aquí hay más, no era por lo que venía, otro, pero, pero gracias, hay un señor que me quiere matar, hay otro señor que me quiere matar, me quieren matar, malo que sea, yo también tengo cosas para tirar, como digo, las mías duelen más, tengo un espada, muy, muy grande, muerto, perfecto, será que ese casco me lo soltó, o solo me explotó, solo me explotó, muy bien, gracias por no dejarme nada, culero, aquí ya lo mató mi pobre, mira, ahí vienen dos más, muero, 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 esto es un sueño, que es unaника, muero, muy grande, y por eso es una detrisa, se jodecerá la botona, estuimos al punto de la muerte en dos situaciones, eso no es de Dios, eso no es de Dios, Siento que en este video va a haber una muerte más Y nos estaremos acercando Al final de la serie De Nishma En nuestra ocasión Tampoco estamos tan mal En el aspecto que voy a morir Otra vez Así que Medicina para mi Ya 62 Ya llevamos más del otro En serie Maldita cosa fea Como un buen señor Tratando de matar arañas Que son un chingo Mordimos Sabía que iba a morir Coño Y ahora nuestro destino chicos Perdimos una vida Yo creo que estoy en el tiempo de terminar el video Si llegan de 10,39 Bien dije, ese va a ser mi tumba Me eché la sal Además de que nos matamos al conejo De la suerte Entonces Bueno, en fin Cosas que pasan 5 vidas perdidas 5 fucking vidas perdidas Pero bueno Tuvimos cosas interesantes Buenas Al final A ver Sin modos Tumba Tumba la que tumba Mañana tenemos Video de Terraria De nuevo Además que estaré subiendo Uno que otro video De Mean World Así aleatoriamente La serie Y lo que son los tutoriales Pues van a estar En días específicos Pero pues Videos Aleatorios Como el de hoy Los dos de hoy Pues van a estar En cualquier momento Así que Pedientes en el canal Pongan la campanita Suscríbanse Si se lo han hecho Ya vamos a mil suscriptores De verdad Muchas gracias por su apoyo Eso De verdad que Sus likes Sus comentarios Ayudan bastante A seguir Publicando Básicamente Porque pues Es lo que nos hace Seguir a nosotros Que vemos Que ustedes están Apoyando lo que nosotros Hacemos Entonces Sigan haciéndolo chicos Yo me despido Hasta la próxima Espera Me deshago Estas chingaderas Que no me dejan Vivir en paz Maldita sea Acabo de morir Déjenme en paz Un ratito Velo Velo Hasta la próxima Bye 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 Bye